Y le agradezco mucho, nos tome la comunicación para que nos explique detalladamente qué fue lo que ocurrió a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, especialista en asuntos de ciberseguridad. Andrés, buena noche, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, con Pablo, un gusto saludarte. Andrés, quisiera que nos explicaras de una manera coloquial, que podamos entender todas y todos qué fue lo que pasó, porque creo que a lo largo del día hemos escuchado muchos tecnicismos y no logramos encontrar la razón. Así es, y también yo creo que ha habido mucha falta de información alrededor de todo esto. Lo que nos estamos enfrentando es una tormenta perfecta. El día de ayer, a altas horas de la noche, Microsoft presentó un error, una falla, particularmente en un centro de datos en el centro de Estados Unidos, lo cual hizo que muchas de las organizaciones que tienen alojados ahí sus datos no pudieran llegar a acceder a ellos. Y es como empieza todo este tema. Poco tiempo después, en la madrugada, fue que una empresa de ciberseguridad especializada en tener software para proteger las computadoras y servidores, principalmente del sector empresarial, conocida como CrowdStrike, envió una actualización como lo haría cada dos o tres días, precisamente para estar actualizado con las últimas protecciones hacia las amenazas informáticas. Y sin embargo, esta actualización, por algún motivo, detectó que Microsoft, el sistema operativo que utilizamos en computadoras y servidores, que uno de los archivos que es utilizado normalmente, era considerado como si fuera un malware, un juego malicioso, antes llamado virus. Y lo que hizo es que precisamente no permitía que el sistema operativo pudiera llegar a iniciar. Esto no afecta a la sociedad que tiene computadoras, pero sí para las que tienen un entorno empresarial. Cuando esto sucede, lo que sabemos es que CrowdStrike se pone a trabajar en la resolución, Microsoft se pone a trabajar también en lo que le corresponde. Sin embargo, aquí ya viene un tema mucho más complicado. Y es de que, por ejemplo, las aerolíneas no necesariamente fueron afectadas, pero quienes administran los datos fueron los afectados. En muchos de los casos, como bien lo comentaban hace unos momentos, las afectaciones fueron hacia destinos internacionales. ¿Por qué? Porque cuando la empresa mexicana trataba de contactar a la norteamericana, a las autoridades de migración, no había sistemas entre ellos y entonces no podían llegar a operar. Entonces, se conoce como una afectación en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que yo no esté afectado, pero uno de mis proveedores sí y no puedo operar. Sin duda. Y seguramente las pérdidas serán cuantiosas. Al paso de las horas sabremos cuáles fueron las pérdidas económicas. Estimado Andrés, que seguramente las hay. Pero lo de hoy viene a demostrarnos que los software, la informática, la tecnología, pues está sobre nosotros y que si falla nos volvemos locos. Yo creo que hay dos aprendizajes muy claros. El primero, entender que el tema de ciberseguridad, el tema de tecnología, de la información, ya no es un tema operativo, es un tema estratégico para las organizaciones. Y el segundo, el tema de que siempre hay que estar creando estos planes de respuesta a incidentes, de recuperación de desastres, de continuidad del negocio, es el famoso plan B. Y que muchos de los que nos están viendo, si tienen una empresa, es qué pasa o cómo sigo operando si no tengo un sistema principal. ¿Cuál es mi opción B para poder llegar a hacerlo? Perfecto. Andrés, hay un antecedente sobre este asunto. Leía yo que es la falla informática más grande en los últimos tiempos. Así es, a final de cuentas, la afectación que se llega hasta este momento es algo que no va a ser resuelta en las próximas horas, va a ser resuelta poco a poco dependiendo de cómo los equipos de ciberseguridad y tecnología empiezan a recuperarlo, con la particularidad de que, como bien comentaba, CrossRite ya encontró una forma de solucionarlo, pero es manual. Y eso lo que implica es que algunas organizaciones no tendrán a toda la gente necesaria para poder llegar de la noche a la mañana a recuperar todos los sistemas. Y la otra es aquellas organizaciones que no están afectadas, pero que uno de sus proveedores, uno de los aliados, puede llegar a estarlo, genera una dependencia. Esto va a ser muy interesante y tendremos que dar el seguimiento en los próximos días. No habíamos tenido tantos vuelos cancelados desde el 11 de septiembre. ¡Híjole! Ese es un gran dato. Andrés, gracias por tu tiempo y la explicación. Al contrario, un gusto saludarte a ti y a todos los cristianos. Muchísimas gracias. Es Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, especialista en ciberseguridad, explicándonos sobre este apagón informático.